¡BostonRD.com! ¡BostonRD.com! ¡Exclusivo para... ¡Ey! ¿Qué tal mi gente? Soy Yunel Cruz, un saludo para BostonRD.com Sigan en la pagina ma activa BostonRD.com Así es, nos fuimos Acho que es lo que es sensato del patio AKA el 28, AKA Papás Sensato Esto es exclusivo para mi gente De BostonRD.com BostonRD.com El audio sensato del barrio no se diga ¡Aca! ¿Quién es que está ahí? Yo estoy aquí. ¡Aja! El proto. Llevo duro. Háblame de ti. Yo quiero que hay mi gente, soy yo. Fuego, fuego, oh yeah. Estrella de barrio, yeah. Un saludo para mi gente de Boston. Y para la gente de BostonRD.com. Que tú sabes. Estrella de barrio. BostonRD.com. Les mando un saludo muy grande. Soy Cristian Carabias. Quédense aquí. Encendido aquí con mi padre encendido. Lleve a la gente de BostonRD.com. Y la página arriba de Boston. Marión El Can Show 102.1 FM, baby. Saludos a mi hermano. Licito. Activo. Activo 100%. Bra. Yo, yo, que lo que ha hecho es yo. Fuego, fuego, oh yeah. Un saludito para las amigas. Para que lo fué. Estrella de barrio. Oye. Ey. Dame de Boston. 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 Productions de parte de Nino Segarra Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más ¿Qué tal amigo? Les habla Nino Segarra Les envío un saludo para la gente de VotoRV.com Hola mi gente de VotoRV ¿Cómo estás? Estamos aquí con nuestro amigo Fuego Fuego cuéntame cómo te suficientes tarifas con toda esa gente que te quiere Fue súper bien A neves, yo estar siempre con mis fans que siguiendo mi fuga aquí yo entiendo lo que me hacen me lo que me da de coña, me lo quiero de corazón y saben que donde quiera que me ven donde quiera que estoy, yo siempre estoy conmigo yo los saludo, yo les doy besos y los abrazo Chévere, entonces nos despedimos con VosunRV.com DJ Merma, mi vida es famoso en la casa Ya Mejor conocido como Los Pepe El Cable El Studio Produciendo Michel Blas Camelúa Neudi El Teniente en el Bron El Barón Dema El Combo lo quita Si 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 Gracias por ver el video.